Seismosos resultaron corneados en el segundo encierro de la Feria de San Fermín en Pamplona, norte de España, que fue muy largo, con una duración de cinco minutos, con toros de la ganadería de Cebada Gago. El segundo encierro de los San Fermines con los toros de la ganadería de Cebada Gago fue dramático, tras haberse separado la manada desde muy pronto y quedarse sueltos varios toros desde la calle Mercaderes. Desde ese punto se vivieron momentos de gran angustia y peligro, hasta el punto de producirse seis heridos por hasta de toro, los dos más graves con cornadas en abdomen y tórax y varios traumatismos más. Los toros comenzaron el encierro en la cuesta de Santo Domingo, Hermanados. Fue en Mercaderes cuando la manada se separó por completo y así llegó hasta la calle Estafeta, donde a excepción de un cardeno que iba con la manada, el resto corrió por separado el encierro generando numerosos momentos de peligro. El desconcierto fue de tal magnitud que tres astados se pararon completamente en la calle Estafeta. Luego uno de ellos corrió en dirección contraria hasta 300 metros, hasta toparse con la valla que se coloca por seguridad en la esquina con la calle Mercaderes y los dos restantes se embistieron a mozos en su trayecto. Notimex.